Amigos y amigas de Quiero, miren con quién estoy. Hace dos años, estaba sacando la cuenta, hace dos años nos encontrábamos en otro lugar presentando otro álbum. Pasaron todos estos días, todos estos meses y estamos nuevamente acá con Danny Ocean. ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Gracias, hermano. Gracias, papá. Bien. Estoy feliz, contento de estar aquí. Nuevo trabajo. Nuevo ciclo. Nuevo ciclo. Sí, sí, sí. Un poco más amplio que trabajo. ¿Ciclo es...? Sí, yo lo veo como un ciclo. Yo lo veo como un ciclo porque es como... Es una etapa porque uno estaba pasando y sí, tiene un concepto, tiene todo. Entonces, por eso le digo ciclo. Reflexa, lo nuevo de Danny Ocean. Déjame decirte, y esto en modo fan me encantó. O sea, me gustó muchísimo los estadios por lo que va pasando el disco. Hay un tema en particular que me destruye, que es Ferrari, que me parece fantástico. Para gritar bajo la lluvia. Bueno, vamos a ir descendiendo un poquito el camino, pero a grandes rasgos, ¿qué es para vos este álbum? Mira, reflexa viene de reflexión, que es una palabra ambigua. Es la reflexión que uno tiene en un espejo o lo que sea que te refleje y la reflexión interna como persona. Y creo que está basada en eso, en la ironía de la vida y de la palabra misma. Es como... El único que nos puede medir es el espejo. El único que nos puede jugar en este plano es el espejo y va en base a eso. Hasta que hubo un laburo grande. Es profundo, es profundo. Está filosófico, pero tiene su analogía. Pero ¿sabés lo que me gusta? Es un poco también la ambigüedad de que a veces lo profundo viene con algo que es un poco más arriba. Por ejemplo, empezamos con esta noche. El tema que... Una noche. Empieza como electrónica, algo más arriba. Tiene su estadio donde va un poco más abajo quizás, pero a veces también pasa eso, ¿no? Digo, uno se mira adelante y no todo es tan profundo. A veces es también un poco ecléctico, con ruido, con mucha movida. ¿Cómo lo ves a eso vos? No, bueno, obviamente yo lo uso a mi favor como combustible, ¿no? Yo lo uso como combustible, pero yo creo que muchos de nosotros, en la realidad sí, la queremos pasar bien y todo. Y eso está increíble y lo respeto mucho, pero creo que todos pasamos por luchas, ¿no? Internas como individuo, que al final esas son las cosas que nos conectan también con otras personas, ¿no? Y yo simplemente en mi caso lo uso a mi favor. Me gusta porque es esa energía también que va a una vez se necesita. Es como ese combustible que vos decís para salir de algún hueco o algún pozo que uno está, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la música es como un canal fundamental para nuestras vidas, ¿no? Y nada, yo tener la posibilidad de poder escribir de mis cosas y vivir de esto es mágico. ¿Cómo describís el género en el cual vas andando en este álbum? Porque leí por ahí Pop del Futuro, me gusta como queda, ¿cómo lo...? Por el mismo autor, ¿cómo lo dirías? Es el fucking Pop del Futuro. ¡Qué mazo! Ahí está. Pero no, mira, a mí no me gusta encasillar mi música en géneros, honestamente. Yo lo veo simplemente como canciones, buenas canciones, buenos ritmos que te hacen querer bailar o moverte de cierta manera. Pero yo creo que ya la música está tan amplia hoy en día que ya nos ponemos al lujo de hacer lo que queramos, ¿no? Y fusionar las cosas, el mundo está más interconectado más que nunca. Así que encasillar la música sería algo injusto para lo que está sucediendo, ¿no? Pero si es algo, Dani es pop, creo, ¿no? Mucha gente me dice, pero tú eres urbano, pero eres alternativo, pero haces pop, no te entiendo. Y ni yo mismo me entiendo, amigo. Pero yo estoy haciendo lo que me gusta y si suena bien, se siente bien, ya. ¿Qué hay de malo en eso, no? No hay nada de malo en eso, no hay nada. Hemos evolucionado, por suerte, en eso un poco, ¿no? Exactamente. Antes era, si no eras uno, era el otro y no podías cruzarte de bando jamás y era... Sí, antes había que decir unos códigos que no, que nosotros podemos decir así y ya la gente ya es como que, hey, ya el mundo está más conectado que nunca, ¿no? Estaba pensando recién que hablabas un poco de esto frente al espejo. Nos está saltando, bueno, Tini, que es una gran artista acá, que has trabajado con ella, también sacó un álbum hace no mucho, hablando un poco de esto de un mechón de pelo se llama y habla un poco de el hate, de los momentos duros del artista que a veces uno no lo tiene tan... Lo pone arriba de un altar al artista, es como, no, no pasa. Estoy pensando también que vos tenés un tema sin condiciones, que también es como ahí la pregunta. Entonces, ¿por qué? Viste, como diciendo, me hateás, me tirás esto, pero entonces si vos decís que no lo haces, no me pongas condiciones, ¿qué pensás con esto ahora de la exposición, lo vulnerable que hoy en día se pueden mostrar los artistas? Mira, cero condiciones es más un tema social que algo hacia el hate. A mí si me lanzan hate, bien, y si no me lanzan tan bien, yo súper bien, yo soy luz, y si le gusta, bien, y si no, también. Eso que quede bastante claro, pero yo creo que cero condiciones, más allá del hate, es una canción que yo escribí tratando de ponerme otra vez en los zapatos de cuando yo vivía en Venezuela, ¿no? Y que la gente te imponía como condiciones y te decía, no, si tú quieres hacer esto, tiene que ser así, y tiene que hacer las cosas así. Y en un lugar muy difícil y muy hostil en esa manera, y no poder hacer lo que a uno le gusta con tanta libertad, y ser quien quiere uno ser con tanta libertad, es un tema que viví y dije, quería imponerlo y quería impramarlo en una canción, porque no es correcto eso, ¿no? Uno tiene que tener el derecho de ser lo que uno quiere hacer, ¿no? Sin que lo juguen, no hay nadie que nos pueda jugar sino el universo o el espejo, en este caso, y por ahí va. Pero, hey, si me lanzan hate, bien, yo les lanzo amor de vuelta, y si no, también, besos y abrazos a todos. ¿Lo has tenido que trabajar a eso o es algo que ya de siempre te pareció igual? No, o sea, yo creo que a mí es que tu carrera va escalando, ¿no? Vas recibiendo una cierta cantidad de comentarios que no van en base a lo tuyo, pero eso depende de qué tan enfocado estés en lo tuyo o no, ¿no? Eso depende. O sea, si tú eres un caballo de carrera que simplemente está viendo tu objetivo y no está viendo lo demás que está pasando, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Al final, hey, si te tienen que creer por quien uno es, ¿no? No por lo que uno quiere que sea.